Hola muy buenas a todos, aquí Jipster en un nuevo vídeo de memes, antes de iniciar avisamos que debido a que Halt ha estado más ocupado últimamente quizá los vídeos se terminen subiendo mucha más tarde, lamentamos esto pero así es, pero aún así subiremos, bueno ya, empezamos. Entonces fuiste al médico para que te quitara las ganas de beber? Si. Y estás bebiendo? Si, pero sin ganas. Jojajajajajajaja Yo solo pido esto para mis invitados Cuando te estés balanceando en una silla, sientes que te pasaste mucho de largo y ves tu vida pasar ante tus ojos Cada vez que te veo me dan ganas de llorar Es por que soy una cebolla, verdad? Es porque ETAO. ¿Que no lo entiendes? Por favor, no lo hagas más difícil. Arte callejero. Nivel matemático. Fukencio, ayúdame, hice algo horrible. Hola Migencio, ¿qué pasa? Iba a suicidarme pero maté a mi hermano. ¿Cómo es que cometiste esa clase de error? Es que era mi hermano gemelo y me confundí. ¿Qué hermoso día? ¿Verdad conejito? Orale la cartera o tu celular. Papá, me gusta alguien de mi colegio pero es como nosotros. ¿De color? Chico. Bueno hijo, te seguiré queriendo igual. Y blanco. Nadie es perfecto. Es mi profesor de gimnasia. Es comprensible hijo, no tenemos nada en común ya que... ...eres adoptado. Papá, era mentira. Te estaba gastando una broma. Me temo que lo de adoptado no lo es. Cuando estás jugando Monopoly te toca pagar impuestos. Bienvenido a las puertas del cielo, vamos a ver. Bau, aquí pone que tú mataste a Hitler. Eso es genial. Pasa, pasa. Gracias. Hoy voy a anunciar a los que repiten curso. Fukencio Martínez. Miércoles, que soy yo. To me asiento y atienda en clase. No me vuelvas a asustar así en tu vida, hijo de perra. Y para terminar tenemos este único mene de Merson Ramírez. Estoy en busca de nadie. Porque ayer me gritaron. Nadie te quiere. Lamentamos que este video se haya subido horas tarde, pero bueno, para terminar saludaré a los que lo pidieron. Un saludo para José, Christopher Méndez, Dreadblacks, JK Mejor, Mario181, Foxy Poro, Fátima Carolina, y a estas personas que llegaron algo tarde. Nos vemos luego, espero que a tiempo, no lo sé, bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.